¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos. Bien, pues esta vez os traigo un análisis, más que análisis, va a ser una pequeña opinión que he tenido sobre el juego de Ghost of Tsushima, tras haberme lo pasado, tras haberle sacado todos los trofeos. Entonces, vamos, tras haberlo completado al 100%, que ya ha pasado un mes, me lo pasé en agosto, pero bueno, tenía pendiente el dar mi opinión sobre el juego y sobre ciertos aspectos que para mí son muy buenos. Y nada, lo que vais a ver en el vídeo es un gameplay que ya era del último que estaba grabando en el juego. Digo, ostia, me voy a quedar al final sin contenido aquí que aportar y me quedaban tres campamentos y pues eso es lo que se va a ver en el vídeo. Empezando ya con mi opinión del Ghost of Tsushima, he de añadir que al final, junto con The Last of Us Parte 2, ha sido de lo mejor que he podido jugar a un juego este año, la verdad. Y con el Ghost of Tsushima empezamos con una historia trágica, por así decirlo, es la invasión de los mongoles en la isla de Tsushima, buen argumento, para dar pie a una historia. Y digamos que el personaje principal, que es el que controlamos toda la historia, que es Jin Sakai, pues va buscando, es el único samurai que sobrevive, esto es un poco de introducción, sobrevive al principio a una parte de la invasión en la que fallecen muchos samurais, él sobrevive y pues a raíz de ahí empezamos la historia del juego. El juego tiene, es un mapa bastante extenso, diríamos que son tres zonas de juego, es una isla, pero es una isla amplia, tampoco es una locura de mapeado, pero es una isla bastante amplia, en la que tenemos pues un montón de coleccionables, que eso me gusta a mí bastante. Tenemos campamentos, que los campamentos digamos que es esto que estoy haciendo, que son asentamientos de enemigos mongoles, pues eso, una vez que matamos a todos los enemigos, liberamos una zona y luego veréis cuando salga, si abro el mapa, que creo que sí que lo abro, pues esa zona como que se limpia. Y luego al final del juego, pues tras hacer todo, se termina de limpiar todo el mapa y ves todos los coleccionables y ves todo. Pero bueno, quiero decir que hay cosas que favorecen y te ayudan a encontrar los coleccionables sin haber limpiado los campamentos, por ejemplo, hay una opción que es usar el viento guía, que tú le das al panel táctil así para arriba y dices, uff, sale una boca nada de aire, que no molesta, mira ahí está, ¿vale? Entonces, ¿veis? Se ha despejado esa zona y en esa zona, pues por ejemplo, no tengo coleccionables. Entonces marco el siguiente campamento que me queda, me quedaba este y otro y ya está. Aquí llamando a nuestro querido caballete y nada, vais a ver que luego también hay patrullas de mongoles por ahí sueltas, que hago un enfrentamiento. Y eso, no puedo enseñar gráficamente más el juego porque ya os digo, la última zona es como la zona que estáis pidiendo que es nevada. Aún así, en el último tramo vais a ver que aún así son... tiene toques bonitos, o sea, a lo mejor estáarse en la nieve blanca y espesa y de repente te encuentras flores rojas, flores que destacan por encima de la nieve y es una locura. No es guiar bajas así de, pues esto, como esto así, de color marrón que son típicos, sino que le añaden una tonalidad así más alegre al juego y es una barbaridad. Y ahora os digo, respecto al combate, opinión sobre el combate, me ha parecido una auténtica locura el combate. O sea, no es nada del otro mundo, pero me gusta mucho la idea de que te vas mejorando el personaje poco a poco, va aprendiendo nuevas posturas. Yo siempre utilizaba la de los escudos, no sé por qué, porque la mayoría de los enemigos suelen llevar un escudete o un escudo bastante generoso, más grande que ellos incluso, pero tienes posturas para enemigos que utilicen espadas, para enemigos que utilicen espada y escudo, para enemigos que utilicen escudo, para enemigos que utilicen lanzas, para enemigos que son como... no sé la designación exacta como era, pero creo que era enemigos que son como bestias, que son... lo llaman bestia o algo así, no recuerdo ahora muy bien, pero son como los enemigos más grandotes, por así decirlo, los mongoles más ciclados. Y mirad, esto es un detalle del juego, antes, perdón, de seguir con el combate, que, ¿veis? Cuando vas a caballo por encima de flores, agacha Jin la mano para acariciar las flores. Eso es un detalle que ya os digo, si os gusta mucho la estética japonesa, se sale de... vamos, es que destaca muchísimo. Si habéis... o sea, para mí es... no sé cómo decirlo, es... es como algo diferente a Nioh y a Sekiro. Es un juego de historia tal cual, no vais a encontrar nada de fantasía, por ejemplo, ¿vale? Sí que es verdad que mencionan, a lo mejor, una misión secundaria, y dicen, nos han venido... ¡Ay, que han matado a mi padre! Unos capas, que han venido aquí unos capas. Unos capas en la mitología japonesa son como personas con... o sea, son tortugas, como... con forma de un humano. Y que la coronilla son calvas, pero llevan aquí a lo mejor... Bueno, ha salido, por ejemplo, en Doraemon, sale y cosas así. Son como hombres tortugas, pues eso, que de la mitología nórdica, que si habéis visto algún anime o algo, han salido alguna vez. Pero no salen realmente en el juego, que decir, el juego es realmente fiel y no cuenta ni tiene... O sea, sí que cuenta cosas mitológicas o mencionan a seres mitológicos, pero no sale ninguno en el juego. No es como quizás en Nioh, que estaban los yokais, que son como los fantasmas, y te aparecen seres, pues sí. Que había visto completamente con esos fantasmas, espíritu, enemigos, ninjas, amoristas, parece de todo un poco. Aquí no, aquí solamente son mongoles, bandidos, y enemigos bien entrenados y ya está. O sea, no salen nada, como mucho estos perretes, bueno, estos perros-lobo, que yo siempre, al principio, cuando empecé el juego, digo, no sé muy bien lo que es. Digo, me atacan, parecen perros-lobo raros, pero no sé, muy extraño. Pero ya os digo, que no sale nada ni mitológico ni nada por el estilo. Esto es a lo que me refería, chicos, con que, por ejemplo, aunque sea el paisaje nevado, mirad. Ahora mismo, pasando por aquí, tienes unas florecillas rojas, las flores blancas, y lo que es a nivel de estético del juego, es una maravilla. Los duelos, los duelos, hay duelos que es en plan uno contra uno. Todos los duelos son una auténtica pasada. Cuando digo que es una auténtica pasada, es que todos están diseñados igualmente, pero son diferentes. Están diseñados en plan que son uno contra uno, en un círculo, y a lo mejor ese círculo es, mientras estás al pie de una cascada, por ejemplo, mientras estás en un árbol de cerezos, por así decirlo, rojo, y el círculo es completamente de hojas rojas o violetas, y es precioso, o sea, es algo precioso y que es increíble, y lo hacen, lo transmiten con forma de pelea. Y ya os digo, respecto al combate, me ha gustado que eso, he hecho pausa para hacer hincapié en esto, respecto al combate, me gusta mucho el tema de las posturas, y pues eso, pelear. Pues yo aquí, por ejemplo, los tres asaltos a los compamentos, habéis visto que lo he hecho medio en sigilo, medio ir a saco. Pues podéis abordarlos como queréis, voy a hacerlo desde completamente decir, ¡Eh! Que aquí estoy yo, salir, salir, ir saliendo. O hacerlo totalmente en sigilo, o como queráis, se puede abordar y flanquear desde varios puntos. Por dios, digo, el juego me habrá durado como unas 40, 45 horas por todo, porque tiene su historia, luego tiene muchas secundarias, tiene relatos míticos, creo que se llamaban, que son plan para conseguir, pues eso, armas legendarias o armas nuevas, armaduras también legendarias o nuevas, en fin, un poco de todo. Y lo legendario o las míticas sí que te cuentan un poco más de mitología de, pues eso, de un poco de Japón, pero nuevamente es un músico que te cuenta una historia, y te dice, pues en el norte de Susima, o en no sé qué zona, te sale una cinemática así como de dibujos y tal, muy bien la verdad. Y nada chicos, esa es mi opinión, yo el juego lo tengo muy bien valorado, y me gusta bastante. Como recomendación, si no tenéis mucho dinero, esperados a que baje de precio, pero es un juego que merece completamente la pena, Shacker Punch se ha superado respecto a Infamous. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, y nada, nos vemos en el siguiente vídeo directo a lo que surja. Un saludete y hasta la próxima. ¡Adiós!